Hoy hablaremos de una especie muy fascinante, el Cupressus macrocarpa, también conocido como Ciprés de Monterrey. Efectivamente, es una especie nativa de la costa central de California y se caracteriza por su gran tamaño y apariencia majestuosa. Es un árbol que crece en áreas costeras, principalmente en suelos arenosos o rocosos, con un clima mediterráneo. Además, tiene una gran importancia en la industria madera debido a su madera de alta calidad. Sí, la madera del Ciprés de Monterrey es muy apreciada en la construcción de muebles y estructuras debido a su resistencia y durabilidad. Ahora bien, en cuanto a su relación con la química, podemos hablar de la lignina, un componente importante en la estructura de la madera de esta especie. La lignina es un polímero complejo que se encuentra en la pared celular de las plantas y su función es proporcionar rigidez y resistencia a la estructura. En el caso del Ciprés de Monterrey, la lignina es especialmente importante debido a la calidad de su madera. Además, la lignina está compuesta principalmente de tres tipos de unidades monoméricas, pecomaril alcohol, coniferil alcohol y sinapil alcohol. Cada uno de estos monómeros tiene una estructura química diferente y una fusión específica en la construcción de la pared celular. La lignina también es importante en el proceso de la pulpa y el papel, donde se utiliza para separar las fibras de celulosa y proporcionar resistencia al papel. En resumen, el Ciprés de Monterrey es una especie de árbol muy valiosa tanto en la naturaleza como en la industria, y la lignina es un combatente clave en la estructura de su madera. Dadas estas características mencionadas, la lignina resulta ser un ejemplo fascinante de la complejidad y la importancia de la química en la vida de las plantas y su relación con el mundo que nos rodea. El árbol sobonó principalmente con fertilizante NPK y sulmin, también conocido como sulfato de magnesio, además de un poco de micorrisas y guanos para aportar todos los macros y micronutrientes necesarios para la planta. El NPK contiene los nutrientes principales, el nitrógeno, que será el encargado de asegurar un crecimiento estable, siendo absorbido bajo forma de nitrato o de amonio para formar aminoácidos y proteínas. El fósforo es esencial para la transmisión, el almacenamiento de energía química, diferenciación de las células, el desarrollo de los tejidos y la formación de las raíces. El potasio servirá para el balance hídrico de la planta en la síntesis de carbohidratos y de proteínas y activar diversas enzimas en la planta. Por su parte, el sulfato de magnesio estimula la producción de clorofila y fortalece la pared celular de hojas y tallos por su contenido de azufre y silicio. ¡Gracias!